La agencia EFE y la cadena COPE han difundido una sentencia de nuestro despacho en la que se reconoce una gran invalidez a una trabajadora por cuantía de 4.371 euros netos mensuales. Bienvenidos a un nuevo vídeo de casos de éxito. Hoy os voy a hablar sobre un tema que llevé personalmente y que ha sido noticia en los medios en el que se reconoció la gran invalidez del grado máximo de incapacidad permanente a una profesora discapacitada con severos trastornos mentales. Antes de entrar en materia, te recuerdo que tienes a tu disposición una útil herramienta en nuestra página web donde podrás tener una primera toma de contacto con la incapacidad permanente, saber si cumples requisitos de cotización, una aproximación de cuál puede ser tu pensión final. Te dejo por aquí un enlace donde podrás acceder para tener toda la información al respecto. Pues bien, ahora sí entramos en materia. Nos encontramos con un caso, una profesora de piano con severos trastornos mentales, en forma de depresión grave, psicosis. Acude a nuestro despacho porque la seguridad social, el INSS, en un primer momento, le reconoce una incapacidad permanente absoluta. El problema que nos encontramos es que esta persona depende de su marido diariamente para realizar todas las actividades básicas de la vida diaria. Es por ello por lo que decidimos llevar adelante el asunto y presentar la correspondiente reclamación previa ante esta resolución que emitió la dirección provincial del INSS, en este caso de Tarragona. Nuestra reclamación previa, como suele ser habitual, vino rápidamente desestimada, lo cual nos instó para presentar demanda ante los juzgados de lo social de Tarragona. Una vez llegó el día del juicio, nos encontramos con que la seguridad social se empeñaba en desacreditar toda nuestra prueba, que ahora os voy a comentar, alegando que mi cliente perfectamente podía realizar todas las tareas básicas de la vida diaria, como asearse, comer o vestirse por sí misma. Con lo que no contaba, la seguridad social, en representación de su letrada, es que nuestra prueba, tanto documental como testifical, era muy nutrida. Por un lado, teníamos informes públicos del centro de salud mental, donde el psiquiatra de mi cliente ya acreditaba y concluía que estos trastornos mentales severos impedían a mi representada poder llevar a cabo, como os digo, cualquier actividad básica de la vida diaria. No podía por sí misma ni comer, ni asearse, ni cocinar. Además, presentaba una desrealización y presentaba un cuadro psicótico en el que muchas veces se encontraba más alejada de nuestro mundo. En ese sentido, mi representada, meses antes del juicio, fue valorada por el Departamento de Trabalho de la Generalitat de Cataluña y, claro, le fue reconocido, por un lado, un 75% de discapacidad, pero también un grado 2 de dependencia. Es decir, una dependencia severa, donde además se acreditaba que su marido debía hacer las funciones de cuidador. Claro, una decisión que tomamos y que fue determinante fue la de proponer como testigo a su marido en el acto de juicio. Sus respuestas a las preguntas que yo le hice, que le hizo el juez y que le hizo la abogada de la Seguridad Social fueron determinantes para que el juez tomase su decisión. Nuestros argumentos, como ya os podéis imaginar, fueron tan arrolladores que el juez no tuvo reparo, no dudó ni un momento en reconocer la gran invalidez a esta persona. Como se ha adelantado al principio del vídeo, la pensión total supera los 4.000 euros mensuales por 14 pagas y esto es porque la suma que se hace del 100% de la prestación más el complemento de gran invalidez puede exceder esos 2.707 euros que reconoce los presupuestos generales para una pensión máxima de incapacidad. La gran invalidez sí puede superar este límite y, además, comparte con la incapacidad permanente absoluta en que no tiene retención de IRPF. Destacar, en último lugar, que la victoria fue tan aplastante, tan arrolladora, que el INSS decidió no recurrir esa sentencia, dando por bueno la concesión de una gran invalidez. Esto significa que, además de la pensión mensual que os he comentado, mi cliente también va a percibir, de forma inmediata, una cantidad de atrasos equivalente a la diferencia entre los 2.707 euros que le fue reconocido por incapacidad permanente absoluta a los más de 4.000 euros que le han sido otorgados por la gran invalidez. La diferencia entre una pensión y otra se multiplicará por todos los meses que ha transcurrido, ha sido más o menos algo más de un año, y esa cantidad se le abonará en concepto de atrasos. Pues bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis alguna duda relacionada con este asunto o con cualquier otro elemento que dependa del derecho del trabajo y de la seguridad social, os recomiendo nuestro servicio CampMine Premium, en el que un abogado especialista responderá a todas vuestras dudas en un plazo inferior a 24 horas. Os dejo por aquí un enlace para que encontréis toda la información al respecto. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!